Si mañana en la mañana Edwin no tiene la plaza completa de lo que nos debe, tus hijos van a pagar las consecuencias. Le acabo hasta con el niño de la perra, que le quede bien claro, pues. ¿Me pusiste bastante temprano? ¿Me pusiste, Juaco? Ay, Dios mío, lleva esperando a tu marido ese tiempo y no aparece. Juga pues a por y nada, te estás quedando dormido. Víctor. Señor. ¿Tu papá llegó? No, señor. ¿Qué pasa? La plata. ¿Cuál plata, Tina? La plata que recogimos en la fiesta. ¿Dónde la tenía? Edwin me dijo que la dejó ahí en el armario, ¿dónde está? Tina, ¿no sería que tu marido se lleve esa plata? Porque si ahí la dejaste, ahí tenía que estar. Los billetes no caminan solos. Yo creo que lo mejor es esperar que él venga, habla con él y sale de la duda. Yo creo que es esa. Tina, ¿me puedes decir qué es lo que está pasando, hombre? Nos vamos, papá. ¿Nos vamos quiénes, por Dios? ¿Nos vamos quiénes? Me voy con mis hijos de aquí. Tina, los problemas de pareja no se arreglan de esa manera. No, papá. Yo no estoy peleando con Edwin. ¿Y entonces? Me amenazaron. ¿Quién te amenazó? Me amenazaron que una se me dañó a mis hijos. ¿Y por qué? Yo no sé de qué por qué doyles tener una plata a una gente que hace de rato atacar el pueblo. Pero irte hasta ahora ¿no ves cómo está ese mal? No, papá. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ya te dije, me tengo que ir. Yo voy a dejar mis hijos acá. Hola. ¡Víctor! Tina, la capitanía no deja salir antes hasta ahora. Mira cómo estás en el mar de unizado, carajo. ¿Qué pasó, papá? Los señores que están rondando el pueblo son muy peligrosos, tío. Edwin, ¿cómo puedo terminar involucrado con esa gente? Edwin tiene la explicación. ¿Qué más? Edwin, tenés que irte, Tina. Tenés que irte. Ay, Dios mío. Papá, vos te venís conmigo. No te voy a dejar acá. Yo sería un estorbo, Tina. Ya te diste cuenta que esa gente es muy peligrosa, papá. Usted se viene con nosotros. No los voy a dejar. ¿Y qué? ¿Crees que haciéndome daño a mí se van a vengar de tu marido? ¿Ah? Lo lamentaría, Edwin, Tina. Lo lamentaría. Te lo juro. Ya conseguí como ustedes mañana puedan salir a primera hora de aquí. Me viene la lancha, Tina. Esos tipos madrugan todos los días para viajar al puerto. Me dijeron que no iban a abrir la boca a ti. Hacés que andate tranquila. Confía en ellos. Sí, señor. ¿Me estás oyendo? Sí, señor. Ya tenemos muchas preocupaciones para estar juntando tanto lío allá. ¿Me estás oyendo, Tina? Sí, señor. Y, por favor, mi amor, llamame, Tina. Mira, voy a estar en la tienda de doña Nancy esperando tu llamada. No te olvides. Llamame. Sí, señor. Yo lo voy a llamar. A lo mejor mañana aparece tu marido por aquí y todo se arregla, aunque yo creo que te lo vas a encontrar en el camino. Él me dijo que iba a estar allá vendiendo la lancha. ¿Ah? ¿No te dije yo? Lo más importante es que todo se solucione. Claro, mi amor. Eso es lo más importante. Estos abiertos los tienen. Llévatelos, Tina. Pero no llores por Dios. Muchas gracias, papá. Dios te bendiga. Dios te guíe. Dios te proteja. Cuídate y cuida a los muchachos. Cuídate de los miedos, por Dios, Tina. Sí, señor. Nos vamos, Polita. Mamá, yo me quiero quedar con el abuelo. Hombre, que no podés. ¿Cómo querés que te explique? Tenemos que ir allá al puerto a encontrarnos con tu papito. Ándate vos y regresas con él. ¿Para qué me necesitan a mí? Pues porque si tu papá no llega a estar allá, ¿qué? Si papá no llega a estar allá, ¿qué? Porque tenemos que estar juntos como una sola familia, en la buena y en la mala. Alguna vez por allá y más allá se va a escuchar cuando el fin canta de tus goles, cuando el mundo se ponga de pie y te aplaudan. Y entra Víctor, coge la pelota, saca uno, saca dos, dispara el arco, gol, y el mundo... ¡Ah! Víctor, mi amor, nos vamos ya. Llévate tu balón. Llévatelo. No creo que mi mamá como esté preocupada me dejo llevar. No te preocupes por eso, ella solamente quiere lo mejor para ustedes. Llévatelo. Y te hice algo y me lo diga a mí. No te preocupes. Me vas a hacer mucha falta, Víctor. Venga, te abrazo, mi campeón. Mami, pero yo no voy a mi papá. ¿Dónde está que yo no lo veo? Apuesto que ni siquiera se acordase, nosotros veníamos. Lo que pasa es que vamos a darle una sorpresa. ¿Y a dónde? Lo primero que vamos a hacer es buscarle la lancha donde está. Y si no encontramos la lancha, nos vamos donde su amigo, donde él siempre permanece, el que le estaba ayudando a vender la lancha también. Seguramente está allá. Vos mejor andá despertando a Víctor para que nos bajemos de aquí. Uy, eso que no se despierta por nada. ¡Víctor! ¿No quieres que te ayude? Buenas. Buenas, ¿cómo me le va? ¿Dónde está Edwin? ¿Quién? Edwin, el marido mío, ¿no ve que esta lancha es de él? ¿Cómo no lo ya reconoce? ¿No ve que tiene mi nombre? Yo soy Tina. Era, señora, era. ¿Cómo así? Él la vendió, ¿usted se la compró? Mire, señora, yo no sé quién sea usted ni qué cuento le habrá echado. Ningún cuento, señor. Esta lancha es del marido mío y él vino hasta acá a venderla. Esta lancha es mía porque su marido la perdió. ¿Cómo así? Apotó, jugó y perdió. Así es simple. Espérate acá, yo voy por la plata. No te vas a mover, Víctor. No es la primera vez que lo hace y conociéndolo no va a ser la última. ¿Usted está seguro que estamos hablando de Edwin, el marido mío? Vea, ese hombre no puede ver partidos de fútbol, pelea de boxeo, carrera de ciclismo que no le meta plata. Y mucho menos si se trata de un partido de la Selección Colombia. Anda, cuida tu hermano. Es una pena que haya tenido que venir desde tan lejos para darse cuenta con la clase de persona que está casada. Vea, y usted me puede hacer un favor, chico, usted sabe dónde lo puede entrar. Me gustaría ser el primero en saberlo, me debe mucha plata. ¿Cómo así? Si Edwin se trajo toda la plata que hicimos en la temporada de ballena, él la tenía. Tenía. Ay, Dios mío, Edwin no me puede estar haciendo esto a mí. Me disculpa, pero tengo que seguir trabajando. Ay, cuando le cuente, dígale que lo estoy esperando con la plata de mi mercantía. ¿Qué va? Ese tipo no ha venido por aquí, Tina. Ni que aparezca. Porque yo, yo te digo que ese Edwin aparece por aquí y vamos a tener problemas, Tina. Ese tipo tan mala gente, hombre. ¿Aló? ¿Aló? Tina, contame, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí, papá, ¿qué otra opción tenemos? Irnos para Bogotá. Tina, por Dios. Pero, papá, tarde o temprano lo íbamos a hacer. Tocó adelante ese viaje. ¿Y esos muchachos? ¿Y vos te vas a ir con esos muchachos para allá, Tina? ¿Cómo me voy a devolver? Edwin se desapareció y no va a volver para allá y mucho menos ahora que debe ser poco de plata, papá. Esta gente dijo que se vengaría con mis hijos, papá. Vea, y si algo le llega a pasar a mis hijos, yo no me lo voy a perdonar en esta vida ni en la otra. Dios mío, Tina, por Dios, pero hay que tener mucho cuidado, mija. ¿Usted ya tiene los datos del tío Bonner? No, con el tío Bonner no me he podido comunicar. Yo creo que él cambió de teléfono porque lo he llamado y lo he llamado y no me contesta. Eso está bien, papá. Deme la dirección que yo allá me bandeo con esa información. De todas maneras, una mano amiga nos puede ayudar. Señora, discuérate, Pablo Apis, me hace favor y un papel rápidamente. Ahí, gracias. Sí, señor. Ahí viene ella. Voy a preguntar. Má, ¿qué pasó? Adivina qué. ¿Qué? Estamos jugando al gato y al ratón con papito. ¿Cómo así? No te entiendo. Pues que le salió un negocio buenísimo y le tocó hice. ¿Se fue? Sí, señorita, ya se fue. ¿Para dónde? Adivina. Para Bogotá y dice que allá nos va a esperar. ¿Y nos vamos a ir así nomás? Hoy mismo nos vamos. Pero, mamá, nuestras cosas... El abuelito nos las manda después. ¿Qué pasa, Polita? ¿No te gusta la idea? No, sí, mucho. ¿No te das cuenta? Pero si ya lo habíamos decidido. Ve allá, vas a poder estudiar, el gordi va a poder entrenar y saber qué es lo más importante que vamos a hacer muy, pero muy felices allá. Así como dijimos en el pueblo, siempre juntos. muchas gracias. La orden. Buenas, señor, ¿cómo me libas? Me hace el favor, me da tres pasajes para Bogotá. Para Bogotá directo no tengo, primero tiene que llegar a Pereira. Bueno, deme tres para esta noche. Para esta noche se acabaron. ¿Cómo así? El bus que está saliendo allá, ese va muy lleno. No importa, deme dos, yo me llevo uno de los muchachos aquí en las piernas. No puedo, para mañana, si quieren. Hágame el favor. Es la habitación más económica que tenemos. Ay, amiga, si esta es la más económica, no me quiero imaginar el precio de la más costosa. Polita, ¿dónde está el Goldie que no lo veo? Es que salió un momentico que quería ver un partido ahí, yo le estoy poniendo cuidado. La voy a tomar para mandar a arreglarla. ¿Nos vamos a quedar? ¿No querés comer primero? Ay, ma, que si qué, yo tengo un hambre que estoy que bebo estrellas. Ah, bueno, entonces vamos y nos comemos el fiambre que mandó el abuelito. ¿Y por dónde nos lo comemos acá de una vez? Pero no, acaba de dar una buena idea. Ma, ¿yo? Sí, que vamos a ver las estrellas. No, yo lo que te estaba diciendo. ¿Hace cuánto no comemos en la playa? ¿Ah? Vamos a la playa, nos comemos el fiambre que mandó el abuelito que ya sabes que es y comemos. ¿Dónde está el Goldie? Sacalo sin poder. Ve, ma, ¿por qué a algunos futbolistas se les dice estrella? Bueno, seguramente porque han llegado muy arriba. Ve, Víctor, a los futbolistas les dice así porque ellos se creen que están por encima de los demás. No, señor, eso no es así. Si los grandes futbolistas llegan a ser grandes futbolistas es porque primero son muy disciplinados, segundo son perseverantes y tercero hacen bien todo lo que se proponen. Así que si vos te decidís y trabajás, vos vas a llegar muy lejos. vea, sea como se les va funcionando, llevamos camino a Bogotá. Contale que después no sea una estrella fugaz. ¿Qué pasó? Una estrella fugaz, ¿no la viste? Acéte nomás. Vos no le hagas caso a tu hermanita que es una loca. Goldie. Mi Goldie se quedó dormido, está cansado, mi muchacho. Ay, May, ahora el hotel. Ve, no te puedes dormir. ¿Qué? Buenos días, mis amores. a despertarse, Polita, Goldie, buenos días. Polita, ya vi que te estás riendo. Levántense ya. A ver, pues. Niños, caminen que ya nos vamos. Polita, vení acá, se la fila. Voy buscando mi camino y mi verdad. Motiva por mi pueblito y mi mamá. Van quedando mil historias que contar. Vos y el Goldie son lo más importante para mí. Ustedes son todo en mi vida. Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Ando buscando yo, uoh, 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 mi camino y mi verdad. Mi verdad. Bueno, yo la verdad pensé que primero me vendías a mí antes que vendieras esa lancha. Esta lancha es del marido mío y él vino hasta acá a venderla. Esta lancha es mía porque su marido la perdió. Apotó, jugó y perdió. Así es simple. Gracias por cuidarme. Yo siempre te voy a cuidar, mamá. Eso es mentira. Si mañana de la mañana Edwin no tiene la plata completa a lo que nos debe, los hijos van a pagar las consecuencias. Le acabo hasta con el niño de la perra con el que bien claro que es. ¡Gracias! ¡Gracias! Espera. Camina, Goli. Y no vamos a comer. ¿No vieron a Don Burgas y a esa bebida saborosa? ¿Ustedes de verdad tienen hambre? Pues claro, si es que no hemos comido nada de anoche. Camina, Víctor. Ya les dije a ustedes que uno no puede andar comiendo solamente por comer. Todo está en la cabeza. Eso mismo le digo a mi barriga y sigo con hambre. Camina, pues. Uy, yo que la mía bien grande. Y yo con bastante papita. Toda mi graciosa, ¿ojo? Y yo con bastante luchuco, ¿ya? Esa hamburguesa estaba muy demorada. En cambio, los buñuelitos estaban listos, ¿o no? Vea, y cómanle rápido que entre más se demoren, más tarde vamos a llegar a descansar. Y es que después de todo lo que tuvimos que andan encerrados y como una lata de sardinas, ¿todavía no falta más? Ay, hijita, yo es que no conozco muy bien esta ciudad. Y esto con este poco de carreteras y transversales que tiene, yo no sé a qué hora vamos a llegar a la casa del tío Bona. ¿Y en qué nos vamos ahí? Ay, pues en Tachi, ¿no es el poco que hay ahí? Pues sí, ¿no? Pues preguntemos, porque preguntando es que llega a Roma. Quédense, ahí no se vayan a mover, ya vengo. Señor, señor, me disculpa. Vea. ¿Y las hamburguesas? Por ahí unos 30 mil pesitos. ¿Qué, qué, señor? Ay, pero yo solamente quiero que me lleve a esta dirección. Yo a usted no le estoy pidiendo que me venda el taxi. Si eso es lo que me marca la planilla. Deme mi papelito. Vea, señor, hágame un favor, dígame qué bus me puede llevar a esta dirección entonces. Nada, que no va por esos lados de la casa del tío Bonner. No hubo manera de convencerlo ni por toda la plata que le ofrecí. ¿Y todo eso que le dijiste en ese poquitico de tiempo? ¿Por qué no le preguntas a otro? Mira que hay muchos. Polita, todos son iguales. Uno primero tiene que preguntarle para dónde es que ellos van para ver si es que lo llevan a uno. Así que tocó. ¿Tocó qué? Nos vamos en bus. ¡Bus! En eso donde la gente se ve como toda pertujada. Amada, si en la televisión sale, esa gente sale como colgando de las puertas. Vea, vinimos a vivir en esta ciudad, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces tenemos que aprender a movernos como cualquier bogotano, mamá. ¿Estamos o no estamos? Sí, señora. Bueno, pues ya sabemos lo que es un búho. Y tratele a ese señor conductor que nos quería dejar por allá bien lejos. Bueno, pero hay que verle el lado bueno a las cosas. Ay, pero ¿y cuál es ese? Porque yo hasta ahora no le he visto nada bueno a nada de esto. Pues que estamos conociendo el barrio, ¿ah? Correte más para acá. Bueno, la verdad es que acá no hay mucho que conocer, pero si yo no estoy mal y esta dirección no está errada, la casa del tío Bonner debe quedar. Aquí, aquí es. Ay. Ay, ¿no será mejor que nos vayamos para un hotel? Si vos querés caminar unas 50 cuadras, bueno, pues vamos y cogemos un hotel. No, 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 Después de todo hemos llegado, ay, gracias a Dios mío. ¿Ya? Esta manía de andar dejando las llaves, claro, ¿qué creyeron, que tenían sirvienta? No, señor, esas no son horas de estar golpeando en una casa decente, muestre, a ver. Señora, espera un momento, señora, un momento, por favor, qué pena con usted, estamos buscando a mi tío Bonner, me hace el favor, Bonner, manotas, usted sería tan amable y me lo llama, es que mi papá mío que él vivía aquí, esta es la dirección que tengo. ¿Y ustedes son familiares? Sí, señora, yo soy Tina Manotas, la sobrina de mi tío Bonner. Y el infeliz de Bonner me dejó sin pagar seis meses de alquiler. ¿Será que el niño se puede quedar, ¿yetico? Mi amor, me, 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 cuidado, cuidado, rompe algo, papito. Señora, muchas gracias, no se preocupe, nosotros ya nos vamos. No, un momentico, es que ustedes, ustedes tendrán que pagarme la platica que me debe él, ¿no? Porque para eso está la familia. Ahora, escúchenme una cosita, yo las quiero ayudar. ¿Saben qué? El cuarto de Bonner en este momento está disponible y yo se los puedo dejar el baratico y lo que hacemos es que con el arriendo me van abonando a la deuda de Bonner. ¡Quieto, mi amor! Mi amor. No, pues, ¿sabe qué? No se preocupe, nosotros mejor nos vamos. No, espérate un momentico, denos un momentico, me hace el favor. Vení, Polita. Nene, nene, quieto. 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 Mi amor, pero ponete a pensar, si el tío Bonner vivió tanto tiempo aquí, ¿no? No debe ser tan malo. Pues sí, pero tuvo que tener algún motivo para haberse ido, ma. Bueno, pero de todas maneras nos puede dejar la pieza barata, ¿vos misma la escuchaste o no? Tenemos que ahorrar, ¿vos sabes que no podemos andar despifarrando ahora? Pues sí, pero ¿por qué no ahorramos comer otra cosita que no sea esto? No sé, es que además le podemos ayudar al tío Bonner a pagar la deuda que tiene. Tenemos que colaborar. Agua caliente de cinco a seis de la mañana o hasta que se acabe el agua del calentador. No se permite el uso de aparatos eléctricos dentro de las habitaciones. Si se sube el recibo, pagan entre todos los inquilinos. Sí, señora, me parece lo más justo. Fiestas, reuniones, bautizos. A ustedes les debe encantar el escándalo, ¿no? El ruido. Pues doña Leonor, ¿qué le digo? Un poquito nos va. Aquí están prohibidas las fiestas. Bueno. Papito, ¿por qué no tiene el baloncito en las manitos? ¿Sí? El coronel Tangón es el dueño de la primera habitación que pasamos y es muy delicado con lo del ruido. ¿Coronel, coronel? Señora, él es héroe nacional, tiene más de 100 muertos encima. Y llegamos. En este cuarto, Bonner fue feliz. Pero qué tan feliz fue haber sido en este rinco. Mucho. Mucho, amiga. Bueno, pues a mí me parece que está bien. Aquí nosotros también vamos a ser muy felices, ¿no? Siempre y cuando me pagué el primer mes por adelantado. Eso es todo lo que tengo, doña Leonor. Bienvenidos. Ve, mamá. Yo tengo mucho miedo. No, mi amor. Vos no tenés por qué tener miedo. Mi Goldi, ve, lo más importante es que estamos aquí y estamos sanos y salvos gracias a Dios, ¿no? Ve, yo te prometo que de mañana decime qué es lo que más extrañas. A mi papá y a usted, mamá. Yo también extraño a tu papá, pero ¿qué otra cosa extrañas? Tantas cosas. Por ejemplo. El abuelo, la playa. Mejor dicho. Pero, ¿qué te parece si jugamos mejor al fútbol? Ajá. Pero acá se puede dañar, hijo, que acá no se puede jugar. Bueno, pues no aquí, pero si en un parque ve acá, Bogotá está llena de parque y todo el mundo juega al fútbol. Aquí sí vas a ser feliz. Eso. 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 Mi hermoso. Vamos a dormir, Polita, y vos, mi amor. Ay, la Polita está dormiendo. Shh. Víctor. 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 ¿Víctor? ¿Víctor? Buenos días. Buenos días. Yo ando buscando a mi hijo, el chiquitico, mi Goldie. ¿Víctor no lo ha visto? Ah, no, no, yo no. ¿Qué, se le perdió un igualito o qué? No, lo que pasa es que estoy buscando al Víctor, a mi hijo, el Goldie. Ah, sí, pero por acá no lo va a encontrar. Miguel Ángel, ¿y usted por qué no se va a ir a trabajar? Ah, no, 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 yo ya estaba esperando. Sí, vea y colabore. Permiso. ¿Y qué, usted es nueva por acá? Ah, sí, señora, mucho gusto, Tina Manota. Ah, pues yo le quiero dar un consejito, así de pura bienvenida, ¿no? Lo que pasa es que acá en Bogotá nosotros a esta hora nos bañamos, nos ponemos toda la ropita, nos organizamos y nos vamos a trabajar, ¿no? Pues, así se usa. ¿Y usted por qué no se ha ido a trabajar? No, si ya estoy saliendo, estaba esperando el hambre. Ay, ¿y usted es el niñito que está buscando a la mamá? ¡Cocci! Mi amor, ¿vos dónde estabas? Estaba mirando para ver si llegaba mi papá, pero no. Ay, ma, menos mal llegaste. Yo tengo un hambre, caché, que me como siete pasteles. ¿Será que ya podemos ir a desayunar? Sí, ma. Buen día. Buenas. Se iban como demorando mucho en la ducha, ¿no? ¿Será por ser el primer día o fue que no entendieron lo que les dije anoche? ¿Qué pasó? Pues, ahorita nada, simplemente vamos a buscar un desayuno también. Buen. Vamos. Ay, jovencita. Sí, señora. ¿A ustedes les gusta el pan? Sí, señora. Sí, no, sí. Sí, señora. Es que hay una panadería buenísima a dos cuadras. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué creyeron? ¿Que con lo que pagan por la pieza les iba a incluir desayuno? No, para nada, doña Leonor. Muchas gracias. No, qué pecado. Gracias. Gracias. Ay, qué pecado. Ellos no saben que aquí en la capital todo cuesta. Ay, don Divino. Yo por aquí no veo ninguna panadería. Pues, ¿será porque la señora dijo que eso era para el otro lado? ¿Será? Pues, claro, le estoy diciéndote que salimos de la casa. Devolvámonos, hombre. No, sigamos por aquí que alguna cosa podemos conseguir, como por ejemplo un... ¿Quién? ¡Un pollo! Vení. Vení, vení. Ya, qué rico. El pollito asado viene solo, en combo con papas, arepas y gaseosa. Señora, vea. Yo sé que esto le va a sonar muy extraño a usted, pero ¿será que usted me puede fiar? Yo vivo aquí nomás, allá abajito donde doña Leonor, la de la pensión, usted la conoce, ¿verdad? Sí, yo sé, pues, que es raro para usted que yo venga acá, fíjale, porque yo la entiendo a usted. ¿Quién le va a creer a una mujer que viene tan lejos con dos hijos a cuesta, vea? Pero le prometo que... Señora, ¿va a comprar o no? No le estoy diciendo que no tengo plata, vea. Fíjeme que yo te voy a pagar. Ah, confío. Buenas, señor. A mí me regalas un pollo para allá. Con mucho gusto, ¿cómo lo quiere? Regálame un convito. Claro que sí, un convito. Acabamos de llegar y ya estamos pidiendo favores. No, ya, Leonor, lo que pasa es que necesito comprar un pollo. Préstame la pena que yo se la voy a... No, no, no. Le voy a dar un consejo y gratis. Sí, señora. Aquí ninguno tiene la plata escondida bajo el colchón. Ni es cajero automático. Y su actitud me preocupa, porque entonces yo pienso cómo me piensa pagar el arriendo de la pieza. A ver, mamita, mueva, se busque trabajo. Hágame otro favor, entonces. Doña Leonor, venga, quédese con los muchachos mientras yo voy a hacer una vuelta urgente. No me voy a demorar. No, mija. Yo ya estoy muy vieja para cuidar chinos ajeno. Será un momentico nada más, doña Leonor. Ya, ¿por qué nos quita el balón así, mamá? Vengan para acá. Necesito que me colaboren en algo. Ustedes se van a quedar aquí mientras yo regreso. ¿Y no vamos a comer, pues? Pues se van a quedar aquí, ¿qué tal que llegue su papá? ¿Y por qué vos? ¿Para dónde vas? Voy a traer el pollo. Ah, sí, sí, sí. Vé, Polita, vos cuida el gol, y vos sos la mayor. No vayan a salir a la calle, no vayan a hacer ruido que esa señora, doña Leonor, no vayan a poner queja de ustedes. ¿Oyeron? Sí, pero ¿por qué nos estás dando tantas recomendaciones que te vas a demorar? ¿Vas a ir a hacer ese pollo o qué? Vea, señora, yo puedo trapear, yo puedo limpiar, yo le puedo ayudar a pelar papas, lavo el baño, aquí hay muchas cosas para hacer, yo le puedo ayudar en lo que sea. Vea, señora, usted ve ahí por ahí un letrerito que diga que se necesita empleada o algo medianamente parecido. No, pero lo que yo le estoy... Ah, bueno, si no ve letreritos, ¿por qué no estamos necesitando empleadas? Es que yo acaso le estoy pidiendo trabajo a usted. Vea, yo le estoy ofreciendo trabajar para usted y así usted me da el pollo para yo llevármelo. Vea, si yo fuera la dueña, hasta se lo regalaba. ¿Ah? A mí me toca rendir cuentas. ¿Sabe qué? Empáqueme un pollo. El pollo más grande que tenga que ya vengo por él. Ando buscando y dando mi felicidad Por un sendero difícil de caminar Ando buscando yo ¡Dame si reina! Le recordamos el día de hoy y salimos de feria, así que tenemos el 30% en grupos y brasieres. Aprovechen... A 5, 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 para no llevar algo, le dejo a 5, a 5 lo que necesite, a 5, a 5, a 5, a 5, a 5, a 5, que los compadritos. Damas y reinas, el de hoy les recuerdo que estamos en España, así que tenemos el 30% de descuento en cocos y brasieres, aprovechemos, oiga, ya estábamos con todo el mejor sabor del día de hoy, recordándole a toda la gente que estamos en descuento y más. Como es, como es, como baila, como es, como baila el 10, como es, como es, como baila, como es, ven pa'ca, que así no se baila, como, ven pa'ca, así es que se baila. Cuando mete el gol, Colombia, toda mi jefe vibra de emoción, cuando mete el gol, Colombia, con este paso es que celebro yo, mira cómo juega el 10. Víctor, quédate acá que voy a ir a ver si mi mamá ya viene. Ven, mi mamá dijo que no saliera. Yo no voy a salir, voy a ver si la veo. Cuidadito con el hombre que da. ¡Lájate! Hola. Es usted, señor policía. ¿Qué clase es la que tiene? Ahí coge. Mira cómo baila el 10. ¿Qué clase es la que ambururú? Chisme, vaca. ¿Cómo es, cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa'ca. ¿Cómo es, cómo ves? Así es que se baila. Ey, 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 ey. No, 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 venga, 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 venga. ¿Qué pasó? Es que usted está, es que mire, usted tiene que contabilizar bien el tiempo, mano, porque si no usted va a divertir a toda la gente y no va a recoger nada. Así me di cuenta. Sí, no, mire, vamos a hacer una cosa, le voy a hacer un favor. Si usted empieza a bailar, yo le doy una señal, apenas le doy la señal para bailar y va a ir con la plata. Listo, trato, de hecho, muchísimas gracias. Bueno, son 10 mil. Ay, yo no recogí nada. Miguel Ángel, mucho gusto. Mucho gusto. Ay, qué pena con usted esta mañana que me vio así en esas fachas de la presión. No, antes qué pena con usted, que mi mujer esa, mejor dicho, tiene la cama de gritos y se puso hasta brava. Ay, no va a volver a pasar, mamá, qué pena con usted. No, pero no, a mí me gustó que pasara. O sea, pues es que es normal, porque uno como va al baño, pues en esa facha, sí o no, porque qué tal uno por allá con vestido largo y tacones para el baño. No, escucha, justo, tiene manota. Bueno, el gusto es mío. Bueno, pilas, pilas, que ya va a cambiar. Listo, listo, a bailar. Bueno, bueno, bueno. Si doña Leonor me llega a ver por acá, es capaz de que no me acuse con mi mamá. Yo tampoco puedo salir a la calle. Yo no puedo salir ni de la pieza. O sea que te toca quedarte encerrada todos los días en el cuarto. Aunque eso debe ser porque estás sola, pero le puedes decir a tu mamá que mi hermana mayor puede cuidarte. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, me voy a jugar. ¿Y si me invita? ¿A ti te gusta el fútbol? Claro. Sí, sí, papito, dale, a ver. A dale, sí, 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 no, también, también, ¿vale? Listo, a cinco, a cinco, a cinco. ¡Ey, ey, ey! Ya, 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 hágale, hágale. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. A cinco, 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 que ok, ¿cómo les ven? Mucho mejor. ¿Sí? Todavía me falta un resto, pero ahí vamos. Ah, bueno, bueno, pilas. Gracias. Tiempo semáforo, tiempo semáforo. Venga, mi amor, ¿qué es lo que pasa? Muy rico. Ay, suélteme, generado, desmesuoso. Así es, casi no. Tírala duro, pues. Ve, cógela. Ay, eso fue mucho palo. Ay, ay, ay. Tira, pues. Pégale, pues, duro. Tira duro. Ay, Dios mío, bendito, nosotros partimos ese vidrio y ahora sí nos van a acabar. ¿Va a llevar el detalle? No, todos embobados, mirando hasta loca. Ega, 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 ¿y usted quién es? ¿O qué es que la debo estar acá? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, encima de todo, también es sorda. ¿Qué, quién le dio permiso de estar acá? Es que a mí nadie tiene que darme permiso porque esto es público. Siga creyendo en santos y no le recen. ¿Es que me quiere ver la cara o qué? Vea, señorita, yo no tengo ni idea de quién es usted. Yo no quiero problema con nadie, así que a mí me hace el favor y me deja en paz. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que su problema es el mismo mío. Es en mi territorio, es en mi sector. Ay, esto no es de nadie. Se equivoca porque yo pago por estar acá. Este es mi sector, mi semáforo. ¿Y los demás qué? También pagan, mami. ¿Sabe qué? Agradezcale al chucho que empezó a mojar. Si no, si no, ¿qué? Cuando regrese no la quiero ver a que me está retando. Si no, te rompo esas paticas y no vuelve a bailar, mami. Cristian, un cuarto de pollo para la señora. ¿Papas? ¿Papas? ¿Parepitas? ¿Mono? Muchísimas gracias. Que vuelva. ¡Mamá, mamita! Mija, mi papá nos invitó a todos a almorzar. ¿Cómo así, mi amor? ¿De qué estás hablando? Pues, mi amor, que lo que hay es pollo para todo el mundo. Esto es una polliza. No, mi negra, pues nosotros tenemos que hablar, negra. Yo tengo nada que hablar con vos. Vos sos un desgraciado, Edwin. Vos sos lo peor que ha podido brotar a la tierra y me tenía que tocar a mí. Precisamente a mí, pero se acabó. Esto aquí se acabó. Negra, vos tenés que escutarme, ¿ve? Las cosas se pueden arreglar. Escuchate, ¿qué? ¿Otra mentira sos calentino? ¿Por qué tenías que tenerme engañada tanto tiempo? Mamá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes pa' dónde van? Precisamente eso le estoy preguntando a tu mamá, ¿para dónde que me lleva? Mi amor, regresa allá con Polita, que ya voy. Me haces el favor. Pero por lo menos decirle para dónde que me lleva. Él necesita saber el destino de su papá. Mi amor, voy a hablar con papito allá afuera. Ándate con la Polita, que ya regreso. Ya escuchó a su mamá, mi amor. Vaya para allá y hágale casa. No, no puede ser posible. Otra vez a usted. Le dije que no la quería volver a ver. Es que yo tampoco la quiero volver a ver a usted, pero da la casualidad que yo vivo aquí, ¿cómo le parece? Pues da la casualidad que yo también vivo aquí, entonces. Ah, pues ahí sí difícil. Ahí nos vamos a tener que seguir viendo por muy grande que sea esta casa. Conmigo no se las deía, Biona. Que yo sí conozco las tramoyeras como usted. Eso, a la mía, ¿cómo es que usted le está diciendo a la mujer mía? A que le quede más clarito, pichurria. Vea, haga el favor y respete. Bebé, vos te callás, que yo no necesito a nadie que me defienda. Pero es que se está metiendo con la mamá. ¡Que se callen, no entendió! Usted lo vea decir una cosa y se la digo aquí. Usted me vuelve a tratar mal a mí. A usted y a cualquiera que quiera pasar por encima de la mujer mía, vea, lo voy a terminar esto. Bebé, vos que te calles. Vos sos el único que sobra aquí. Pero es que, negra, no sé qué. ¡Que se calle! No, yo no trataría así a mi marido después de no verlo durante tanto tiempo. Dios le da pan al que no tiene dientes. No, 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 no. La rabadilla no, esa es para mí. No, pero sí, tranquila, le encanta la pechuga. ¿A qué creía que no me di cuenta que se le estaban yendo los ojos detrás de la... la nueva inquilina? No me busque, Miguel Ángel, no me busque. Usted sabe cómo la huerta conmigo yo. Sí, mía, mía. ¿Qué he hecho? Es que esto es el colmo. Definitivamente que uno no pueda ni armonizar en su propio hogar. ¡Qué belleza! Ella es la que vi donde quedó el balón. ¿Y esto qué fue? Yo. ¿Quién pidió todo ese pollo? Mamita, coma, coma, pues yo hasta que de acá para algo le quedan. ¿Sabe quién nos invitó? El nuevo inquilino. No, es que ese señor es de un decente y de un generoso. ¿Sí lo conocí o no? Claro, ya lo distinguí. ¿A vos te parece que no es ninguna irresponsabilidad aposta a la lancha, la mercancía? Pero, bebé, negra, ¿yo qué me iba a poner a pensar que la selección iba a perder cuatro goles a cero con... Bebé, te callas. Ese es el favorito y te callas si no crees que yo te calle. Eso sí, pa' qué, pero los millonarios destilan un glamour. Porque allá se van a dar en la jeta con mucha elegancia. Ya me quitaron hasta el hambre. Hoy he tenido un día más duro que... Una de estas, ¿qué le pico? Y asado de carne molida. Qué mal, querida. Pero, calmate, negra, no puedo yo ni que vamos a hablar como persona... ¿Y qué voy a escuchar, oso vagabundo, su irresponsable? Decime, pues. ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué quieren? ¿Ustedes por qué están peleando? No, mi amor, ¿cómo se le ocurre? No, lo que pasa es que su mamá está un poquito indispuesta porque yo me iba como demorando para llegar a buscarlos. Pero nada, pues aquí estoy como para pelearse necesitan dos, ¿sí o no? Entonces no sé qué más me quiere decir mi trompona hermosa. ¿Quién fue? ¡Hable! A ver, ¿quién fue? Dios mío, pero que eso no es un grito. ¡Camine! Entre, doña Leo. ¿Es posible esto? Yo acá tenía unos objetos de lo más de finísimos y todo me lo tumbaron. ¿Y esto qué pasó? ¿Se le metieron unos micos o qué? Pues vea la evidencia. ¿Es posible esto? No, pues tan bacano. Entonces yo salgo y acá esto se vuelve, ¿qué? ¿Una cancha de fútbol? ¿El salón de juegos, pues? Yo lo sabía, yo lo sabía. Pero es que, claro, como las mamás son ciegas y no quieren ver lo que es evidente, yo vi a ese niño, lo vi. ¿Sí ven? Se lo dije o no se lo dije. Usted se va a terminar tirando algo. Señora Leonor, ¿me permite? Yo soy su mamá. Bueno, entonces que se note. Porque es que usted se la pasa ahora, acá arriba, acá abajo, y nosotros no nos aguantamos el demonio. Víctor, decime, ¿qué pasó aquí? No, no, pues tan bacano. Entonces esperemos todo el día que el chino confiese que él mismo juega. Pues se equivoca, señorita, porque al hijo mío le he enseñado que ser honesto y ser honrado está primero que todo. Víctor, contame, pues. Deris, mamita, ¿y usted cómo, pa' dónde va? Es que yo estaba jugando con el balón y lo patié muy duro y se fue, terminó yéndose al cuarto de la señora. Dama pa' usted, ¿y sabe qué, chino? Usted es malo, pero pésimo con ese balón. ¿Qué? ¿No le gusta lo que estoy diciendo? Pa' que me vaya distinguiendo que yo soy así. Si tiene algún problema, me dice. Víctor, discúlpate con la señora. Que si me hace el favor y me perdona. ¿No se le olvida algo? Que no va a volver a pasar. No, señor. ¿Qué me va a pagar mis objetos que eran finísimos, originales de los que yo vendo en el semáforo? Todo se le va a pagar. Todo se le va a pagar. ¿Cuándo? Cuando empiece a trabajar. ¿Entonces qué? Cero ricachones. ¿Le pago con baile o qué? Deris, mamita, camine, que esta telenovela sí está muy aburrida. Venga, empaquemos mejor pollito porque hay comida mañana, no se sabe. Usted también, Miguel Ángel, camine, empaque. ¿Algún problema por aquí? Bien, pues, caballero, mire, lo que hay es pollo y para todo el mundo esto es mejor dicho la feria, la comida. Gracias, pero no gracias. Con permiso, doña Leonor. No, pues, disculpe. ¡Niño! Uy, qué cagada que le entró un vidriecito. ¿Qué le vas a dar a su atrevida? Víctor, ahí vas a tener paquete de bandías porque yo no tengo para comprarte más. Ahí tienes suficiente castigo y camina para la pieza. Camina. Es que eso no tiene sentido, negra. Venía a meternos en un lugar donde hay un anciano que más parece un ogro, ¿sí? Y que me quiere pegar porque le ofrezco unas patas de pollo y donde hay una loca que agarra puñalada a un balón porque le partan una paratía. Un día esto amanece más loca y viene y nos hace un daño a nosotros. Y un embustero que vaya puesta hasta lo que no es de él. Ay, negra, yo estoy hablando en serio. No, yo también te estoy hablando en serio. Ven, negra. ¿Qué? Vámonos, vámonos, ve. Yo no tengo una platiza encima así, pero por lo menos tengo para pagar otras cosas más decentes que este hueco. Bebé, qué parte de que te largues, ¿no entiendes? ¿Ah? Así que no te preocupes ni siquiera por desemparcar tu maleta porque así mismo como la trajiste te la vas llevando. Pues no, no, negra. Yo llegué hasta aquí, aquí me quedo. Ah, bueno, está bien. Entonces los que nos vamos somos nosotros. Me llevo mi dosis. Vos no vas para ninguna parte, negra. Vos no puedes entender que yo todo lo que hice lo hice por cumplirte ese sueño a vos de venirme para vos. Ah, entonces ahorita la culpa es mía. Se salía de ver a vos, pues. Yo sé que la embarré, ¿sí? No puedes meter más las patas porque yo no soy más grande, pero si no puedes perdonarme por eso, pues entonces ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que vivir con eso. Pero vos no me podés a mí desacariñar a mis hijos porque es que yo vine aquí a cuidarlos a ellos y a cuidarte a vos. ¿Por qué es que no se quedaron porque allá yo todo lo manejo? Pero es que se vinieron para la jungla, se vinieron para esta ciudad tan grande donde el peligro no está ni siquiera a la vuelta de la esquina sino aquí en el cuarto al lado. Ajá, y ahora es que te viene a importar. Ven, negra, pensá lo que querás, pero yo de aquí no me voy a ir. Yo no me voy a ir aunque te pares el desmoño tuyo. Bueno, ya nos espichamos los dientes. ¿Cómo nos vamos a acomodar? Vamos a la puerta. Pues en la cama. Eso, mi venganza. ¿Los cuatro? Sí. Es que justamente estaba hablando con Papito que es tan lindo, tan bello y tan comprensivo y me dijo que él iba a dormir en la silla. ¿Fue eso lo que dijiste, mi amor, o me dijiste que quería dormir en el pasillo mejor? Aquí en la silla está bien. Ay, tan lindo Papito. Bueno, soy de otro lado. Hola. Voy a dormir de nuevo. Gracias. ¡Víctor! Vos no me asustés así, hombre. No te estoy asustando, sino que... Y ese señor es muy malo. Solo sale de noche. Y mis papás dicen que... Habla pues, que dicen que... Que allá adentro tienen enterrado a un niño como nosotros. Gracias por no haberle dicho a esa señora que yo rompí todo eso. Me hubieran dejado castigada hasta mis 15 años. Me tengo que ir al colegio, no puedo llegar tarde. ¿Jugamos después de que haga todas las áreas? Le prometo que me fijo hacia donde pateo. ¡Chao! Listo. Pero yo ya no tengo balón. Ve, negra, yo creo que lo mejor es que te quedes con algo de plata por si acaso llega a pasar algo. Ay, tan preocupado ahora, pues, cuando antes ni te importó. Bebé, ¿vos me puedes hacer un favor? Del que sea, negra. ¿Por qué no te largas para el pueblo y pagas todo lo que debes en vez de dártelas a capo desde el gran caballo? Pero es que ya yo lo hice, ya yo pagué. Ay, Dios mío, qué lástima que no te dejaron allá. Negra, vos hizo bien difícil, ¿no? Ajá. Ya estamos listos. ¡Ay! ¿Quiénes son esas bellezas tan bonitos que quedaron? Ay, magos hizo desagradable la misma ropa que teníamos ayer. No nos jugamos con otra cosa. Ay, pero es que no tenemos muchas mudas. Además, esa es la mejor pinta que tienen. Y ustedes ya saben que hoy es un día muy importante, ¿o no? Pero, mamá. Bueno, yo mejor les voy a listar la comidita para que desayunen. Ven, negra, para mí un chocolatico de pronto con jugo de naranja y uno huevito. Aguadito.